Para este viernes 8 de julio, en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 14 grados. En Quilpuey, Villa Alemana, habrá un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 13 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día soleado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 16 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día mayormente soleado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día parcialmente nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 13 grados. La unidad de fomento es de 26.065 pesos con 96 centavos. La unidad tributaria de julio, 45.724 pesos. El dólar, 664 pesos. El dólar, 664 pesos. El dólar, 664 pesos. Gracias por ver el video.